Somente Cintia Copiano, muchos por ahí le han dicho, o le han tildado de diva. En Ecuador dice, uy eres un divo, eres una diva, cuando eres diferente, cuando eres exigente. Eso es ser exigente, difícil, quisquillosa, eso no es ser diva. Acá lo que hay es gente quisquillosa, fastidiosa, mitómanas. Cintia no pertenece a ese grupo, yo he trabajado con ella. Tiene su carácter, tiene su forma de ser, es una niña buena, es una niña de barrio, como ella misma dice, que está disfrutando las miles del éxito ahora, ¿por qué no? ¿Por qué le tenemos que quitar? Las que la critican son las envidiosas, las que Coavisa no las ha llamado, las que Coavisa las ignora. Las que la critican son las envidiosas, las que Coavisa no las ha llamado, las que Coavisa las ignora. Claro, eso se llama envidia y se llama celos, y eso enferma. Eso se llama envidia y se llama celos, y eso enferma. Hay un video que se hizo viral donde Fabiola Belis, hace años, en el desaparecido programa Faranduleros, ella mencionaba que esto era un rumor de pasillos que ya se corría en TC, que Cintia hacía cambiar a Karim Barrero de vestuario. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Yo me imagino que si es así, todas son así al final. O a ti te gustaría llegar a una fiesta donde tienen tu misma gorra y camiseta, te sientes incómodo. Y si tienes el poder de hacer que ese cojudo se saque la camiseta y se saque la gorra, lo vas a hacer. Y si tienes el poder de hacer que ese cojudo se saque la camiseta y se saque la gorra, lo vas a hacer. ¿Y cuál es el problema? Por cuadrado, eso hacen las personas profesionales. Y todas son así. Pero yo trabajo con todas las mujeres importantes de la televisión ecuatoriana. Todas son complicadas. Todas son complicadas. ¿Con quién se queda? ¿Karim Barrero o Cintia Copián? Me quedo con Cintia porque la conozco en muchos años y sin que esto significa que Karim no tengo el gusto de conocerla, pero sin duda está siendo un gran papel. Pero yo a Cintia la quiero, me nace quererla. Si no, yo mencionaba a Cintia. ¿Usted cree que estaba bien que luego de tantos años haya mencionado esta situación que le pasó a ella? Son mujeres. Está mal en hombres. Son mujeres. Si es así, que no lo vi. O no lo vi como tú lo ves. Son mujeres. Las mujeres son complicadas. Y celosas. No hablo de Karim y Cintia, pero en general las mujeres son complicadas. ¿Con caso para finalizar? Team Cintia Copián. Yo la quiero a Cintia Copián sin necesidad de que sea su team porque no veo su programa, que no me gusta. Durka, gracias. Si en algún momento hubo alguna deferencia, quiero decirte que lo siento mucho. Yo te admiro mucho como productora. Veo tu programa, lo veo en la madrugada en realidad. Eso es lo bueno de lo interactivo, que lo puedes ver cuando tú quieras. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast. Y chévere por estar en nuestro estreno de podcast.